Vamos a ver ahora un programa que cuente en cuántos intentos yo logro acertar con la respuesta. Entonces voy a partir con... voy a preguntar por el nombre de la esposa de Lautaro. Lautaro, el mapuche que se opuso a... bueno, ustedes conocen la historia de Lautaro de por allá por los años 1500. Entonces lo primero que voy a hacer aquí, hago el input, este es un texto, y voy a colocar C igual 1 porque ese ya fue el primer intento. Entramos y ya es el primer intento. Entonces ahora tengo que validarlo y lo que digo es... Mientras E, que es el nombre de la esposa, sea distinto de Huacolda, todo escrito con mayúscula. Y esposa sea distinto de Huacolda, todo escrito con minúscula, y distinto de Huacolda, la primera G mayúscula, porque alguien podría escribir el nombre de Huacolda con estas tres posibilidades, digamos. O todo con mayúsculas, o todo con minúsculas, o todo con minúsculas, o la primera con mayúsculas. Entonces cuando eso ocurra, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Puedo incrementar mi contador? O mejor que eso, volver a preguntar esto de nuevo. Pregunto de esto de nuevo, pero acá digo primero error. Ok. O se equivocó cualquier otro texto. Y voy a colocar C igual a C más 1, porque es el segundo intento. Y después que esto ya termina, porque ya logró colocar el nombre correcto, entonces diré Print Número de Intentos. Y ahora lo he hecho correr. Veamos cómo funciona esto. Entonces, posar el Autaro, le voy a colocar María, no, error, Frecia, ah, ahora me acordé, Huacolda. Número de Intentos 3. Entonces, al tercer intento, yo logré dar con la respuesta correcta. Lo he hecho correr de nuevo para probar las otras alternativas. Y digo, Lidia, Juana, Frecia, ah, Huacolda. Cuatro intentos. Bien. Jóvenes, esa es una forma, otra forma de utilizar el while. Es decir, para poder contar en cuántos intentos yo logro hacer una determinada, o tengo una determinada respuesta. En este caso, estoy preguntando por la esposa de una determinada persona. Y dice, ah, cuántas veces el intento. Ustedes pueden jugar con ello y hacer los programas que les gusten. Así que, mi propuesta es que vuelvan a hacer este mismo programa, pero hagan, hagan otras preguntas y jueguen. A lo mejor logran encontrar un bonito juego con el cual se pueden entretener. Que estén bien, hasta luego.